Amigas, amigos de sexto año del colegio Bernardo Hussey, yo pasé por esa secundaria así que tengo los mejores recuerdos de esas paredes, de esos compañeros, de esos momentos. Yo soy Martín de los Caligari y quiero mandarle un abrazo bien grande, bien cariñoso, bien de payaso para todos ustedes. Sé que les ha tocado un año difícil para terminar la secundaria, nos tenemos que quedar todos en casa un tiempito más. Sabés lo que daría yo por volver a tener esa edad que tienen todos ustedes. Quiero mandarle también un abrazo bien grande para Patricia, para todo el personal directivo, para el personal docente, para el no docente, para Walter que fue mi celador también. Un abrazo grande para todos chicos, los queremos mucho desde Córdoba, los Caligari.